Tultepec informa Tultepec informa Y la calidad de vida de los tultepequenses a lo largo y ancho de todo el municipio Con una inversión de 450 mil pesos de recursos municipales y del Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tultepec Realizó trabajos de rehabilitación de una bomba en el cárcamo del fraccionamiento El Dorado De esta manera se logra la extracción de 200 litros más de agua por segundo Que en combinación con otras bombas del lugar permiten la sustracción de 1.000 litros de agua pluvial por segundo Con estas acciones de prevención se disminuye el riesgo de inundaciones y encharcamientos en la zona durante la temporada de lluvias Elementos de las áreas de prevención del delito y policía de género de la Comisaría de Seguridad Ciudadana Llevaron a cabo reuniones vecinales con ciudadanos de los traccionamientos Hacienda del Jardín 1 y Paseos de Tultepec Para explicar las acciones que realiza el personal de estos departamentos Para evitar la violencia en el hogar y para preservar la convivencia comunitaria a través del diálogo Los mandos proporcionaron números de contacto directo para brindar apoyo inmediato en caso de cualquier eventualidad Con el objetivo de mejorar la movilidad vehicular sobre la avenida Joaquín Montenegro En el cruce con la avenida San Pablito Trabajadores de la Dirección de Obras Públicas realizaron la ampliación de un tercer carril bajo el puente de la autopista Logrando con ello una mayor fluidez en la circulación de autos en ambos sentidos ¡Gracias!